Vamos a reiterar la trivia de esta tarde, por si alguno de ustedes se siente motivado a responderla. He dado los niveles de confrontación entre el... porque ya es una guerra declarada. Leónel le declaró la guerra a la Junta y la Junta está empezando a devolver, a devolver sus paquetitos. Ahí el presidente de la misma, a través de una rueda de prensa, ha empezado a responder punto por punto cada cosa, cada imputación que le hace el expresidente, con la advertencia de que ningún miembro de la Junta va a renunciar, dice él. Pero eso no lo decide usted, señor presidente de la Junta Central Electoral. Eso tampoco lo decide Leónel Fernández. Es el pueblo dominicano quien tiene la última palabra. Vamos a ver, adelante, pónganmele en amplio, mi querido señor director, la trivia, la trivia de esta tarde. ¿Favorece usted? Vamos a ver. Sí, buenas tardes. Vamos a ver, la gente ya empezó a llamar. Buenas tardes. Vistorino. ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla José Aquino. Óyeme, Vistorino. ¿De dónde, José Aquino? De los frailes. Di. Yo estoy de acuerdo con las renuncias de los jueces para que pongan a Leónel. Y otro tema, y otro tema que te voy a tratar con el permiso de la audiencia, es que hay personas o hubo una persona que le están quitando el escudo del centro a la bandera. No sé para complacer a quién. Y eso sería lo último, que nosotros perdamos parte de nuestra identidad, porque un grupito de personas quiera complacer a tal o a cual persona. Eso es grave. Eso era todo. Oye, 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 oye. Dígame. Eso es grave. Eso es grave, eso que tú acabas de denunciar, ¿eh? Claro. ¿Dónde tú habéis...? Y si tú quieres ver, fíjense en el uniforme de los militares, que no tienen el escudo, la bandera que tienen puesta en la manga del uniforme. No, pero eso siempre ha sido... ¿Nunca se lo han puesto? No. ¿Lo tenías antes? Sí, pero con el escudo, con el escudo, ahora no lo tienen. Espera, 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 espérate. Yo, mándame una... ¿De cuándo acá tú entiendes que se le ha quitado el escudo a la banderita de los militares que tienen aquí? ¿De cuándo acá, más o menos? ¿Cuándo tú lo has empezado a anotar? ¿A anotar? Sí. Eso tiene como entre un mes o veinte y pico de días. No, aquí me dice un sargento que hace más, ¿verdad, Asaya? ¿Hace más? Hace más. Hace más, no lo tiene. Es que yo creo... Es que nunca lo ha tenido el escudo, la cosa de la bandera aquí, no... Sí. No, yo está... ¿Cuándo quiere aportar que no? El escudo lo ha tenido. ¿Cuándo quiere aportar que no? Sí, claro. Pero que cuánto quiere aportar. Vamos a echar una... Vamos a echar una... No voy a aportar nada porque yo era mi discurso. Pero que vamos a echar una apuesta que nunca lo ha tenido. El escudo lo ha tenido. Anda par caray, Dios mío. No quiere aportar. Gracias por tu llamada, pero no quiere aportar. Sabe que le voy a ganar la apuesta. Medio millón ahora mismo la apuesto yo. Medio millón. Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Alejandro de aquí, de Samaná. Adelante, don Alejo. Con respecto a la pregunta, la Junta debe de renunciar en pleno. ¿Por qué, Alejo? Ah, porque a nivel de la tecnología, los hackers están aquí a dos manos. Sí. Y los hackers no se conocen porque tenga corbata, porque sea rico o porque sea pobre. Sí. Cualquier tiguerito puede hackear cualquiera cuenta de Félix Victorino a nivel nacional y a nivel internacional. Sí, pero no me pongan a mí de ejemplo. Espera, ponga otra gente. ¿Por qué a mí? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No me pongan a mí de ejemplo. No, no, sácame ahí, destácame esa candela. No, a mí no, papá. Oh, oh, cogiendo piedra para los más chiquitos. O con un treta infeliz. Un infeliz que soy yo. ¿Eh? Oh, oh, buenas. Félix, ¿cómo está Félix Victorino? El pueblo dominicano. No me venga con el tema de que la cosa de los militares tenía el escudo ahí. Eso no es verdad, ¿eh? No, lo que yo te voy a decir sí es que comparto lo que dijo el exponente primero, que es cierto que la Junta debe renunciar en pleno porque hay que tener un proceso eleccionario que viene de confianza. ¿Tú crees que va a ser? Eso es lo primero, pero déjame hablarte del escudo. Espérate, hermano, 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 hermano. Un momentito. ¿Tú crees que las elecciones no van a ser transparentes, las del 2020? No, si no se renuncia esa Junta que está, eso va a ser lo peor que no ha de pasar al pueblo dominicano. Y como no ha costado tanto dinero, que tú más que nadie lo sabes, Félix, que lo hemos hablado de eso, no es posible que a este pueblo se le esté haciendo tanto fraude con su dinero que aporta en los impuestos para bienestar del pueblo dominicano. Sobre el escudo, Félix... Espérate, espérate, antes del escudo, espérate. ¿Por quién tú votaste en las primarias? Habla más fuerte, que no se te esté escuchando, eso sí es verdad. Sí, tú me estoy yendo, tú me estoy yendo. ¿Por quién votaste en las primarias? Bueno, con serte honesto, yo voté por Lionel porque esa es mi preferencia, no desde ahora, no es porque comparto grupo, que es lo que soy el peledeísta. No, no, tienes tu derecho. Sí, es mi derecho, eso creo que tú lo reconoces. Aquí nadie... Pero déjame hablarte ahora del escudo, que me hace el favor, Félix. Sí, espérate, 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 espérate. A ti nadie te va a reprochar, ¿verdad? Que vote por quien tú quieras. Sí. Ahora bien, queremos una declaración objetiva, no porque tú seas de fulano. Sube la voz, que es que se te está escuchando muy bajo. Ah, bueno, ahora es mi voz. Sube la... Sube el volumen, mi rey, entonces... Vámonos con otra. Ahora, mientras él resuelve su problema, que todo el mundo me esté escuchando bien. Titiris Mundati, como dicen Raymond y Miguel. Buenas. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Marta Brana, el ambitorino de San Pedro, que te habla. Favorece... Ah, espérate, tú me vas a hablar de una cosa del doctor de León. No. Ah. Yo te quería decir con la información que el señor te estaba hablando de lo de la bandera. Ajá. Tú sabes que yo sí supe que en la... Tuviste la inauguración que hicieron de los juegos de la pelota de las baterías orientales. Yo no lo pude ver. Bueno, ahí le iban a dar la bandera sin ese escudo y ellos dijeron que no la aceptaban y tuvieron que cambiársela. Mándame un videíto de eso. Ah, pues está bien. Ay, sí, mándamelo. Ah, pero es una corriente entonces. Ahora la bandera sin... Están queriendo quitarnos el nombre de República Dominicana y donde dice Dios Parque de Libertad y quitarnos la biblia. No, no, pero eso... Ah, es porque una cosa es contra... Ah, ya. Para unificar las dos islas. No, no, no. No hay dos islas. Está bien. Que no hay dos islas, more. No hay dos islas. Así es que se empieza, corazón. More. Amor. Ajá. No hay dos islas. Pero hay dos países. Ah, eso sí. Pero van a ser una isla. Pero somos una isla como quiera. Bueno, pues te estoy diciendo, señora, vamos a vaciar un solo, un solo nombre. Y ya le explica dónde que no va a estar abajo. Y la biblia, que es lo que creemos nosotros y nosotros en el vudú, ya no va a estar la biblia. Ay, no, eso... No, no, eso no. No, yo no lo puedo creer, ¿eh? Vamos, gracias por tu llamadita. Seguimos, 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 seguimos. Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? De Vallaguana, Mancho Bonifacio. Bonifacio. Bonifacio y ese nombre tan lindo, ¿eh? Oh, usted sabe que es el mismo hombre que siempre lo ha llamado, Vitorino. Adelante, Bonifacio. Mira. ¿Usted sabe que... ¿De qué tú eres? ¿Usted sabe que Vallaguana siempre está lento mirando su programa? Ay, sí. Mira, Bonifacio. A mí me pone Bonifacio y yo, mira, renuncio. Este es un santo que había en Coso. Ese nombre es feo. Un santo que había en España. Ay, santo Bonifacio. No le pongas así a un nieto tuyo que te deshereda. Dame tu opinión, Bonifacio. Bueno, la opinión que yo le dije los otros días cuando hablé con usted. Sí. Es que el PLD se va a dividir y nos va a pesar todo el país. Sí. Por la razón de que cada grupo tiene hombres que están haciéndole daño al pueblo y al partido. Bonifacio. Ah. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, hágamela. ¿Tú crees que esa junta pudiera propiciar unas elecciones claras, libres y transparentes para el 2020? Bueno, yo, mi edad me dice que no por la razón de que ellos duraron más de 25 minutos, yo mirando el día de la votación, el día 6. Sí. Que se tutubearon e hicieron un bloqueo que después apareció todo lo que ha aparecido. ¿Y qué edad tienes, Bonifacio? Yo tengo 70 años para decirle. Entonces, ¿tú sugieres que la junta renuncie? Bueno, que renuncie en todo. Ese mismo viejito que renunció y volvió otra vez. Yo dije que estaba asustado. Un abrazo, Bonifacio. Ay, Bonifacio, querido. Seguimos, seguimos. ¡Buenas! Buenas. ¿Quién nos habla? Yocaira Mota. ¿De dónde? Villa Mella. Ustedes, mira, ustedes están muy felices los villamelleros con ese metro, ¿eh? Claro, eso fue Leónel, nuestro presidente que lo hizo. Ay, 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 ay. Mira, entonces yo supongo que tú quieres la renuncia del pleno. ¿Cuándo fue Leónel, nuestro presidente que lo hizo? ¿Eh? Dígame. Supongo que tú quieres la renuncia del pleno. Claro que sí, porque yo quiero que mi presidente se quede ahí, que se llama Leónel Fernández. Bueno, está bien. Gracias, querida. Tiene el volumen alto. Tiene el volumen alto. Va, llévatela, llévatela. Llévatela, hombre, Wilmer, que me molesta con el volumen alto. Wilmer, querido, vamos con otra llamadita. Wilmer, querido. Sí, buena. Baja el volumen. Buena. Tengo el delay de la otra llamada. Sí, adelante. ¿Quién nos habla? Ay, está bien. ¿Quién nos habla? Sí, Ángela, se van a perdidas. ¿Quién allá? ¿Quién nos habla? Ángela. Ángela, baja el volumen. Cuidado si somos nosotros que tenemos problemas. Baja el volumen, mi reina. Sí, ya, ya. Ok. Ya tú sabes la trivia, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, yo le voy a dar una pregunta a los que quieren que quiten la gente de la Junta. Sí. Los que están ahora. Nunca van a haber credibilidad porque la gente nunca quiere creer. Sí. Dígale a ellos que si quieren a Roberto, el que estaba anteriormente, cuando Leonel. Ay. Ay, ay, ay. Pero Roberto. Gracias. Roberto. Ay, 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 ay. Que si quieren a Roberto. Ay, no está buena la pregunta. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buenas tardes. Darío Montaño desde el ensayo estallado. Roberto, ¿qué es más creíble, Roberto o Castaño Guzmán? Reitero la pregunta. ¿Cuál es más creíble como presidente de la Junta? ¿Roberto Marqués, Roberto Rosario o Castaño Guzmán? Ninguno de los dos. Ay, 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 ay. Mira porque al principio, recuérdate muy bien que esa Junta, ese pleno, es un elefante blanco. Comenzaron muy mal y le permitieron precisamente a Gonzalo Castillo que pusiera su valla y se hicieron de la vista gorda. Y en las elecciones pasadas ahora también se hicieron de la vista gorda cuando compraban por dos mil pesos la conciencia de la gente. Una pregunta. ¿Tú crees en Jaime David? ¿Es serio para ti? ¿Quién? Jaime David Fernández Mirabal. ¿Es serio para ti? No, no, no. No, creo que no. Creo que no, no. Ah, pues bien. No va. Está bien. No te voy a... Gracias, Darío, por tu llamada, tu importantísima llamada. Desde La Vega, mi tocayo, tocayo, adelante de Félix Rodríguez. Doctor. Buenas tardes, doctor Luis. Sí. Es cuestionable la presidencia de la Junta Central de Estado. ¿Por qué? Porque una persona que tiene dos hijos en los sentamientos gubernamentales, o sea, en el gobierno. Y lo peor, un propio hijo en la Junta Central Electoral, que es nepotismo. Eso es cuestionable. Es cuanto agradecido. ¿Rodríguez? ¿Rodríguez? Ay, le iba a preguntar. ¿Quién era más creíble para él? Seguimos, 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 seguimos. Buenas. Buenas. Aló. Buenas tardes. Sí, Severino, ¿cómo está? No, no, Severino no está aquí, mi rey. Severino no está aquí. Corrija, corrija. Vamos con otra. Cuando corrija, entonces vuelve a llamar, que aquí no hay ningún Severino. Estoy harto de decírselo. Buenas. Buenas tardes. Sí, buenas. Es cerilla, es inundado de cerilla. Mira, comunícame con Vitorino, porque Vitorino es amigo mío, yo quiero decirle algo a Vitorino, por favor, si se puede. No, 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 yo los amigos míos que no llamen al programa, amigos míos, no, 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 porque es que después van a creer que yo le cojo la llamada como por preferencia a los amigos míos. No. No, pero está bien, pero que me coja la llamada, el licenciado César Martínez. Sí, pero que... Yo soy un ciudadano que me puede coger la llamada. Sí, pero que no te definas como amigo mío, porque después van a creer que es por carita que yo cojo la llamada. Ah, pero está bien, entonces yo no tengo derecho a llamar a ese programa. A llamar, sí, pero no a decir que eres mi amigo. Pero está bien, estoy corriendo eso, y por favor, comunícame para yo conversar. Pero no diga que eres mi amigo, ¿de acuerdo? No, está bien, hermano. Adelante, querido. Ok. All right. Adelante, jefo. Sí, mira, yo puedo opinar. Pero diez veces, mi rey. Ok, mira, hablar de Roberto Rosario aquí en este país es hablar, es hablar de la disparatada más grande aquí en la República Dominicana. Ese tipo debiera estar bajo breja. Ay, santo. Por sinvergüenza y traidor a la patria. Con relación a esos jueces que están ahí, esos son jueces que merecen respeto aquí en este país, cuyo historial que tienen es un historial responsable de la República Dominicana. Comenzando con su papá, esos seis hermanos, Roberto Saladín y todo el que está ahí, merecen respeto en este país. Y solamente un bandido como Leónel Fernández puede estar haciendo acusaciones, tambaladíes, porque nada de lo que dice presenta pruebas. Y un hombre como Leónel Fernández, cuando habla, parece que no ha hecho una evaluación de lo que ha sido él en este país. El saqueo que hizo cuando fue presidente tres veces. Y entonces hoy, hoy que se está administrando, es un evento tan sagrado, tan responsable para la República Dominicana. Ya, ya mi rey, que rompiste el tiempo reglamentario. Te dimos de sobra minutos, ¿eh? Para que te expresaras y no nos chantajearas diciendo que aquí coartamos la libertad de expresión. ¡A la calle, señor director! ¿Antes las dudas de una edita? Bueno, yo creo que eso no va... ¿Me entiendes? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque esa cuestión, ese lío, el que creó esa cuestión fue Leónel Fernández. Es la cuestión del fraude y la vaina. Pues están pagando la misma cuchara, están pagando con la misma cuchara. ¿Me entiendes? Porque es un problema del caray. No, yo creo que ellos hicieron un buen papel. La Junta Central y Central hicieron un buen papel. El perdedor tiene que adaptarse a la pérdida. No la favorezco. No, ¿por qué? Porque es que no podemos, si vamos a cambiar la Junta, por cada candidato que se sienta perdido o que crea que lo engañaron, entonces ¿a dónde vamos a llegar? La Junta lo que tiene es que trabajar seriamente y si en verdad trabajó bien, decir, trabajé bien y el que crea que no puede quedarse, que se vaya. Bueno, yo creo que ellos están haciendo su trabajo y yo estoy de acuerdo que permanezcan en sus funciones. Yo pienso que él debería aceptar su derrota porque ganó limpiamente realmente. Eso de que hubo un hackeo, un fraude, es algo más como para él seguir en el poder, porque él dura ocho años ya en el poder y quiere seguir en el poder. Su hija incluso habla sobre él, pero ella está allá afuera y está diciendo, llamando a los dominicanos para que hagan presente su voto, pero ella está allá afuera, no está acá. Yo pienso que él deberá dejar eso así ya. Bueno, bueno, el horno no está para galletitas. Ibelice Lendov, gracias por la sintonía. Colasa desde Valverde, Ezequiel desde la zona oriental. Javier, gracias. Américo Yapor desde Santiago. El capitán Acevedo y Dignora. Qué lindos, qué lindos. Dios los bendiga. Vamos a publicidad, regresamos de inmediato. Bien, aquí tenemos a Nelson de la Cruz que quiere dirigirse al país. Nelson de la Cruz, adelante. Pues esto es. No, 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 empieza de nuevo y háblale al país. De nuevo empieza, háblale al país. Saluda al país, saluda. Buenas tardes, dile al país, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Sigue, sigue. Y a todos. Y a todos los... Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Vistorino. Ese problema viene de... De hace mucho, viene ese problema. De la junta. Porque usted perdió, usted perdió. Tiene que asumir su consecuencia. Ahí está. Gracias, Nelson, por tu llamada. Bueno, no entendí mucho. Vamos, Ezequiel de la zona oriental, dice, buenas tardes, mi hermano, y mi respeto por usted. El presidente de la junta, ay Dios, César Medina. Vamos a ver César... Digo César Medina, no. Medina de Santiago. Adelante, Medina. Sí, buenas tardes. Adelante. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que siga esta junta central en el Torario. Y por otro lado, Roberto Rosario Márquez no tiene calidad moral para criticar esta junta. ¿Tú sabes por qué, Vitorino? Bueno, la administración de Roberto Rosario fue la más criticada, fue la más criticada en su gestión. Yo me gustaría... Mira, Medina, yo me siento tentado para esta noche tirar una encuesta. ¿Cuál ha sido más transparente entre Roberto Rosario y Castaño Cusman? Déjame ponderarlo para que esta noche a las 11 nos sintonicen y respondan a esa pregunta. Un fuerte abrazo. Buenas... Tengo que irme. Buenas noches. Buenas tardes. Nos vemos a las 11. Que retornamos con una encuesta tan fuerte como esta. A las 11.